Cuando pa' Chile me voy, cruzando la cordillera ¿Cómo dice? Cuando pa' Chile me voy, cruzando la cordillera Traigo el corazón contento, pues me espera una chilena Traigo el corazón contento, pues me espera una chilena ¿Cómo dice? Gente que te vi, que te quiero, gente que te vi, que te adoro Tú eres para mí, mi lucero, tú eres para mí, mi tesoro Corre que te te, que te tengo que querer Corre que te te, que te tengo que adorar Corre que te te, que te tengo que querer Aunque mi mamá no me pueda ver ¡Eso! ¡Aquí está Cris Carpentier! ¡Qué buena canción! ¡Muchas gracias! ¿Qué momento se canta esto en Chile? ¡Muchas gracias! Septiembre, septiembre se viene, bueno, música popular, música que se canta mucho en el campo Y en septiembre, sobre todo, se vienen todas esas tonaditas Y son las fiestas de patrias Es como una cueca, sí, tonaditas, cuecas ¿Cómo te sientes el día de hoy? A ver si tenías que escoger entre los emoticones ¿Cuál sería tu cara o los de allá? ¡Ah, mira! No, ese me gusta mucho ¿Ese? ¡Ese! Te goza la vida Óyeme, hablemos de tu infancia Por ahí nos contaron que, que de niño era súper mañoso con la comida Muy ¿Qué no te gustaba? ¿Cómo sufrían tus papás con eso? Lo que pasa es que me gustaba jugar y me gustaba salir y no tenía como tiempo para comer No me gustaba Y cuando me daban la comida, yo la tomaba Me iba escondida rápido porque nadie me estuviera viendo Lo tiraba por la ventana De mi pieza Y después tapaba con una hoja y salía y dije, no, sí, ya me comí todo Y así no me comía nada Ahí estoy Ahí estás Carita de piquiña tenía ¿Cómo era ese menú de tu casa, el menú típico de un hogar chileno como el tuyo? ¿Qué se comía ahí? ¿Qué están atacando? Cuidado Cuidado, cuidado Es un boicote la competencia ¿Serán las abejas? Estamos marcando mucho ¿Qué se comía? A ver, en Chile se come mucha legumbre, boroto, garbanzo, lentejas Eso es lo que más Boroto, el frijol, ¿cierto? La lenteja y el garbanzo que se come con un chorizo Es muy rico, me gustan mucho Después está el charquicán, que es uno de los platos típicos Es como un puré, pero de distintos tipos de papas, zapallo Le ponen también carne a algunos A mí me gustaba con huevo frito Cazuelas Cazuelitas que son parecidos a los ajíacos de ustedes Un poquito parecidos al ajíaco Y se hacen de pollo, de pavo, de carne Y así Pescado, mucho pescado durante la semana Mucho pescado durante la semana Y eso era como el menú tradicional de casa Se come un día legumbres Un día carne, un día pescado Un día... Así se trata de ir haciendo un menú Y el lunes, con lo que quiera Con lo que hay Y como... El calentadito El lumami Claro, el calentadito El lunes, martes, miércoles Era como que yo quería jugar No me interesaba la comida ¿Cuál tiempo? Entonces... Bueno, me quedé un montón de veces frente al plato Así como... Me comía todo Iba sacando lo que no me gustaba ¿Terminaste? Sí, ahora vamos a comer lo que no te gusta Entonces empecé a entender que la comida se mezcla Y se va disfrutando todo Porque la comida, un plato de comida tiene que compartir En el plato y no competir Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú te comes algo extremo, una anchoa Una anchoa, para que sepan, es como un pececito así Muy... Saladísimo Muy salado Pero cuando la ensalada César, que es tan de moda Lleva anchoa Pero tú poco a poco la sientes Entonces, ¿cuál es la idea? Es no comer solo solo, sino comelo dentro acompañando Que se haga una sinfonía de sabores En esa infancia, en esa juventud Había fútbol en la calle Había ir al estadio, había pasión por el fútbol Chile es un país re contra futbolero Se iba, digamos, metiendo en su sangre ese tema Muchísimo, y a mí me gustaba mucho Porque de partida no había tanta tecnología O no había tecnología Entonces, mucho se hacía en el barrio Mucho se hacía en la calle Mucho se hacía jugándola También, quizá, la seguridad era distinta Los autos eran distintos Entonces, tampoco pasaban a mil por hora No había tanto auto Uno podía jugar en la calle Y si uno venía en el auto Y veía que había niños Bajaba a la velocidad Incluso había autos hasta que se paraban Mientras que uno metía el gol Entonces, era como otra Yo vivía, además, en un lugar Que era como un parque grande Muy lindo Donde hacíamos mucha bicicleta En el verano teníamos piscina Jugaba al tenis Yo jugué mucho al tenis también ¿Ah, sí? Sí, jugué mucho al tenis de chico Entonces... ¿Y juegas todavía tenis? Un poco menos ya Porque... Pero jugué mucho Hasta los 12 años jugaba, entrenaba Todos los días Pensando incluso en tu padre como profesión Como carrera Sí, jugué campeonato No, me fue bien Qué bueno, qué bueno En tu caso, el amor nunca faltó Por parte de tus padres Sin embargo, llegó por separado Porque creciste con padres... Separados Separados de muy niños Sí, de muy chico Mis padres... Cada uno siguió su camino Yo me quedé con mi madre Después mi madre se casó Y se... Familias re-ensambladas le llaman ¿Ah, sí? Sí... Familias es como la parte... La palabra bonita que le tratan de decir Palabra re-ensamblada Y crecí con mi madre Y su marido Que tomó la labor de padre Porque mi papá se fue a ir a Europa, además Entonces, en conjunto Yo soy de ese matrimonio hijo único Entonces, crecí muy partner ahí en esa casa Y ya a los diez, doce Mi viejo vuelve a Chile Y ahí me voy a vivir con él Un poco para conocernos todos ¿Y cómo es ese reencuentro que pasa ahí del niño que no... Había crecido? Bueno, lo veíamos, ¿ah? Mi papá y yo volví a Europa O sea, no es que nunca más lo vi No estábamos en contacto Pero quizás como uno... Cuando uno cumple catorce Quiere encontrarse con esa imagen más paterna Como reencontrarse, conocerlo A pesar de que yo amo, sobre todas las cosas Al marido de mi mamá Había una cosa de la sangre que tira Y que quería ver qué onda era mi viejo Viví con él Volví a mi casa De mi mamá y su marido Muy poquito tiempo Y ya después ya me fui a Estados Unidos Hay un hecho que cambia tu vida Y es que vas a un restaurante Y tienes la oportunidad por primera vez De entrar a lo que pasaba detrás A ver la cocina A ver la adrenalina, la agilidad ¿Qué edad tenías? ¿Y qué te encontraste cuando...? Porque no, a un restaurante nunca va a la cocina Y pocas veces No, catorce que debo haber tenido ¿Abriste esa puerta y qué pasó? Sí, como a los catorce fue Me llamó mucho la atención Lo que pasaba Porque era como... Bueno, imagínate un restaurante No tan grande Imagínate un restaurante de cien personas Cien puestos Que tienen que salir A veces ochenta de un viaje Sesenta de un viaje Platos porque llegaron sus comensales Y mirar y ver a una persona que estaba leyendo Cantando como se dice Los platos Viendo detrás Toda la gente en silencio Haciendo cada uno Lo que le corresponde Si es frío Si es caliente Si era dulce Si era salado Si había que hacer una salsa Había que hacer un acompañamiento Yo miraba todo esto Y lo encontraba impresionante La sincronía Porque vamos a comer nosotros ¿Cierto? Tú pides un pescado Tú pides una carne Yo pido una ensalada Todos tienen distintos timings Sí Pero aparte de nuestros platos Están los platos de todos ellos Entonces todo eso A mí dije ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo coordinan? ¿Cómo él sabe que tiene que poner la carne? Y salen un, dos, tres ¡Bum! Los tres platos al mismo tiempo Eso tiene su ciencia Sí Y eso como que me enamoró Al principio ¿Y ahí cuántos años tenías? ¿Qué estabas estudiando? ¿Ya habías estado en la universidad? ¿Colegio? Colegio, sí, tenía 14 Claro Hay algunos que son prematuros, ¿no? No, no, colegio Allá se sale Allá son 12 años en Chile No 11 como acá Tienes un año más de colegio Y antes de eso Nunca habías tenido ningún acercamiento Con la cocina Cuando era chico Me llamaba mucho la atención Los ruidos Que era otra cosa Que me llamó siempre como Me despertó esa curiosidad Que era que Yo era pequeño Entonces no podía ver Lo que estaban cocinando Yo sentía solamente el Cortar Toc, 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 toc Y todo eso Me sentaba Y me pasaba película Estarán haciendo esto Estarán... Era la época también Que uno se aburría Los niños hoy no se aburren, ¿no? Se sube en un auto Y los autos tienen pantalla No sé qué O van con el iPad O sea, no existía mucho de eso De aburrirse Nosotros sí nos aburríamos Entonces Generábamos nuestras propias películas Para mí los caballos por ejemplo Me encantan Siempre me han fascinado Tú practicas polo, ¿no? Sí Y cuando era chico Todos los castigos que tenía en mi casa Siempre estaba castigado Porque la tabla para planchar ¿Qué hacías con la tabla para planchar? Le ponía una montura Me subía arriba como si fuera un caballo Él lo enseñaba Y le hacía así Y la tabla de planchar Y el destructor de tablas Y llegaba mi mamá y decía ¿Qué pasó que está en el piso? O sea, no, no ¡Cris! ¡Otra vez rompiste la tabla de planchar! A comprar otra tabla de planchar ¡A tu pieza! Y llegaba de vuelta dos días después Y había una tabla nueva Y yo le veía ¡Ay! Llegó un nuevo caballo Llegó un nuevo caballo ¡Ay! Muy bien Llegaste en el último año de secundaria Y tienes que tomar una decisión Ya, te gradúas del colegio ¿Y qué pasa en ese momento? ¿Tomas una decisión? No, la tenía clara Yo la tenía clara Que ya me iba a estudiar Ya me había ido a los catorce Un par de meses Y ya terminó el colegio Lo tenía claro Ya había hablado con mis padres Había tenido todo, todo, todo Que me iba a estudiar cocina Que me... Eh... No había escuelas muy profesionales En ese entonces Muy buenas Y este es como un oficio Eh... Que... O te va bien o te va mal O sea... Si no lo tomas... Claro, no hay punto medio O sea... O todavía Vas a tener que quedarte ahí En el inicio Y no vas a poder Seguir avanzando un casillero O ya te defines a Tomar el riesgo Como un futbolista Se puede quedar jugando en el barrio O puede pasar a jugar Al equipo de la ciudad O puede ser seleccionado nacional O puede saltar a jugar a la liga En Europa O las ligas que son... Esto es lo mismo Yo podía quedarme en el restaurante del barrio En el mejor de la ciudad En el mejor de... O sea... En Latinoamérica Y yo quería ir al mejor restaurante del mundo Quería aprender Quería... Estar en contacto con los grandes chefs Jugar con los grandes jugadores Y esos sueños se fueron cumpliendo Pero tus papás Cuando dijiste Quiero estudiar gastronomía Quiero ser cocinero Quiero ser chef ¿Qué dijeron? ¿Ya había otros en la familia? ¿O eras el primero en tomar esa iniciativa? No, no, no... Bueno... Fueron bastante generosos Pero creo que fueron generosos también Porque... Eh... Vieron el esfuerzo Yo después del colegio Me iba a trabajar a cocina Yo estaba involucrado En... Haciendo eventos Tenía una pequeña Micro, mini Mega... Diminuta Eh... Banquetería Que... Básicamente mi único cliente Eran las mamás de mis amigos Entonces que... Se celebraban los cumpleaños Y en vez de hacer ellas Lo que fuera Me contrataban a mí Y casi que me pagaban el mercado Y me daban un tip Porque yo les fuera a cocinar Entonces... Ellos veían que me gustaba mucho Entonces no había mucho... Eh... Cuestionamiento ¿Qué iba a hacer yo? A pesar de que en esa época ¿Qué ibas a hacer tú? Abogado Y tú doctor Y tú no sé qué Y tú... Cocinero Mmm... Y en sociedad En sociedad para vivir La típica pregunta Dígase qué ciudad Específicamente Y qué te encontraste ahí La primera ciudad donde caigo De Washington Washington DC Es la primera ciudad Después me muevo a Nueva York Y ahí sigo Después me voy a Europa, Francia ¡Bum! Y ahí recorrí Y... Tengo muy buenos recuerdos ¿Sabes? Que yo siempre le digo A la gente que trabaja conmigo En los restaurantes Que... Cuando yo me voy a ir allá Trabajaba Tenía dos, tres trabajos Estudiaba Eh... Me iba en bicicleta Eh... Mi universidad quedaba lejísimo Me tocaba nieve O me tocaba un calor tremendo En verano Nunca me enfermé Nunca... Eh... Estuve mala cara Nunca te quejaste Nunca me quejé Nunca... Eh... No tengo ni un recuerdo malo O sea... Me acuerdo que caminaba Horas de repente Por el sol Para llegar a la universidad O... Tiritando de frío Esperando que llegara el bus Porque tenía que hacer bus Metro bus Y nevando Después me pude comprar un auto Pero todos esos recuerdos Ni ninguno que sea con sacrificio Fíjate No hay ningún recuerdo que yo diga Eh... Uy, que sacrificado Uy, que... Que hombro que le puse Me gustaba tanto lo que hacía Que era como... Natural Sí, fluía Entonces el dolor La disciplina hace al maestro Eso está bueno, eso está bueno Y yo quiero dejarlo como ese ramo de flores Que está ahí ¿Cómo? En punta Porque cuando regresemos Conoceremos mucho más de la vida De Cris Carpentier Incluso momentos Que no fueron tan buenos Complicados Y algunos quiebres ahí en el camino Pero eso será En minutitos